Yo te extrañaré, te lo pon seguro Fueron tanto bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecían o importantes Son las que más invaden mi mente al recordarte Oh, ojalá pudiera devolverle el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te haya amado Para estar a su lado, así Él lo quiso Pero yo nunca pensé que duriera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Es tan bello aquí, con calma iré Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te lo pon seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es por, puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolverle el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que duriera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Es tan bello aquí, con calma iré Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Amén Amén Amén